Iniciamos en el acompañamiento de la música de tubo, que es esta que da ahí porque da unos tubos contra otros. Y es, aquí va a estar el árbol de Navidad más importante del mundo, que es el árbol de Navidad de Vico. Primero, la altura. Va a tener 44 metros. 44 metros. ¿De qué forma? Bueno, pues el árbol, el árbol base, que es ese cono que conforma el árbol, tiene 34 metros y medio. Pero, y esto es por primera vez en el planeta, tiene una estrella en la cúspide que mide 19 metros de diámetro. Por tanto, un árbol de 34 metros y medio y una estrella de 19 metros de altura. Claro, como os dais cuenta, la estrella está clavada en el árbol por la mitad. Por tanto, a los 34 metros y medio del árbol, hay que sumarle 9 metros y medio de altura de la mitad de la estrella, porque la otra mitad es hacia abajo. Y eso suma 44 metros de alto. Pero hay más, hay más. Porque la estrella, os dais cuenta, la estrella que poníamos estos años tenía un par de metros. Esta vez tiene 19 metros. Y va a hacer su propio juego de luces. Y por tanto, es la estrella más grande de ningún árbol del planeta en la historia de la humanidad. Nunca hubo una estrella así en un árbol. Y fijaros, para que cojáis la dimensión, la del año pasado tenía dos metros. Y estaba en la cúspide. Esta vez tiene 19 metros. Juegos de luces autónomos que hay que combinar con los juegos de luces del propio árbol. Y por tanto, vamos a tener algo maravilloso. Que es la música. El árbol haciendo juegos de luces con la música. Y la estrella haciendo su propio juego de luces con el árbol y con la música. Y eso nunca nadie en este planeta lo hizo. Y seguramente nunca nadie va a ser capaz de hacerlo. Porque cuando ellos ya nos copien, el año que viene vendrá, por ejemplo, Nueva York igual quiere copiarnos. Y querrá hacer lo que nosotros hacemos ahora. Pero el año que viene ya tendremos otra cosa. Ya estaremos en otra cosa. Por tanto, hombre, competidores para el árbol puede haber. Pero siempre son el número dos. Siempre son el número dos. Día del encendido. Fecha oficial. El viernes 24 a las 8 y media de la tarde. Yo os voy a decir por qué el viernes y no el jueves. Porque estaban ayer paseándome con Cristina. Andábamos paseando por diferentes sitios. Y nos preguntó mucha gente. Papás, mamás. Entonces dijimos, bueno, pues seguramente el jueves. Hay alcalde. El jueves no. Porque los niños y las niñas el viernes tienen clase. Y por tanto, no pueden estar en el encendido si el encendido dura hasta tarde. Y tenían razón. Tenían razón. Esto es la importancia de hacer una ciudad dialogada. Por tanto, las luces de Navidad del planeta se encenderán el viernes 24 a las 8 y media de la tarde. Digo las del planeta porque cuando enciende Vigo empieza la Navidad. En tanto, no enciende Vigo son aproximaciones. Aproximaciones a la Navidad que están bien. Yo creo que Madrid enciende también un poquito antes. Son aproximaciones. La Navidad arranca el día 24 de noviembre a las 8 y media de la tarde. Y durará hasta cuando digamos en enero. Que ya veremos cuando apagamos. Porque nosotros sabemos cuando encendemos. Pero nadie sabe cuando apagamos. Y por tanto, ya tenéis la noticia que todo el planeta estaba esperando conocer. Que es cuando enciende Vigo la Navidad. El viernes 24 a las 8 y media. No va a llover. No va a llover. Ya hice el decreto. Ya lo firmé. Y por tanto, el día 24 de noviembre a las 8 y media encendemos. Y encendemos sin lluvia. Por lo demás. Pues ya sabéis cómo va a ser esto. 450 calles. En torno a 7.000 montajes de luz. 60 montajes gigantes. Mañana haremos público el plan de tráfico. Contaremos la parte central del plan de tráfico. Dentro de unos días la parte de acceso a la ciudad. Y por tanto, la mejor Navidad del planeta ya tiene fechas. Y aquí, en este sitio, estará un árbol de Navidad maravilloso. Así que prepararos. Porque se va a ver lo nunca visto. El nuevo árbol de Navidad de Vigo con una estrella de 19 metros de diámetro.